Bueno, efectivamente estamos entregando en Casma porque estábamos comprometidos a hacerlo una vez que hayamos terminado el radio urbano de FUTIA, que estamos casi listos en todos los sectores y bueno, lo importante es que ellos también pueden tener los contenedores acá el camión recolecta la basura cada cierta cantidad de tiempo y el problema era siempre el mismo, los perros vagos o bien que los contenedores que estaban en las calles igual no dan abasto y se transformaban igual en un foco de infección así que ahora, con esto digamos, cada familia tiene su contenedor cada uno va a poder, por lo tanto, manejar bien sus residuos y esto le permite tener una mejor calidad de vida igual a la gente de Casma esto asociaba a la entrega de la escuela, que va a ser dentro de un par de días más al inicio del alcantarillado, que esperábamos nosotros en abril, mayo o más tarde de este año va a ir dándole a Casma un nuevo también orden para que la gente pueda vivir lo mejor posible así que estamos contentos, más encima estamos iniciando la separa casmina 100 años de vida a esta localidad, un buen regalo para cada uno de la gente de Casma Muchas gracias Acá están todas las instrucciones, ahí está don Ramón y acá está su contenedor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!